Nos han dado baraja plasmática y se comenta por ahí, amigos, no sé cuál será la última baraja, pero se comenta por ahí que es una de las mejores del videogame, amigos. Equilibra las fichas y el multi cuando se calcula. 65.500 millones, chicos. En una mano, gente. Apuesta inicial 9 de 8, bros. Me tengo que deshacer de esto, gente. Reembolso por correo. A ver, nos va a servir un poco de momento, pero fuera. Las renovaciones cuestan 2 dólares menos. Me lo voy a comprar, chicos, porque al tener tanta rebaja en la tienda y tal, yo creo que le vamos a dar buen uso. Vamos a ir comprando y usando esto. Buena tiendita, chicos, para empezar el infinito. Vamos a ver cuánto rompemos, chicos. Tengo curiosidad, gente. Tengo curiosidad a ver qué nos sale. Tenemos full, trío, escalera de color y tal. Bueno, yo creo que vamos a ir a Poker Repoker, gente. Yo creo que va a ser un poco la... Llegados a este punto, teniendo tantos ases en la baraja, yo creo que está guay. Me voy a abrir esto también, chicos. 2 dolaritos. Joder, qué rica la tienda así tan... Tan baratuni, chicos. Vamos para mejorar... Yo creo que una carta de vidrio podría no estar mal, ¿no? Una carta de vidrio jota, ¿vale? Porque también tenemos un montón de jotitas. Tenemos 8 en la baraja, así que puede acompañar un poco ahí, ¿no? Una jotita de vidrio, venga, ¿por qué no? Chicos, let's go. Y ya que tengo la tienda baratita, pues deberíamos darle. Añadir un 4, pues la verdad es que es un poco basura. Más 3 de multi, un descarte más por ronda. Voy a rotar la última, chicos. Otro Poker, venga. Me lo pillo. Y sé que añadir cartas. Nos puede venir bien, pero añadir cartas de mierda... A ver, sé que esto va a multiplicar, chicos, pero... Bueno, vamos a darle cañita, chicos. A ver qué nos sale como primer jefecillo, chicos, del modo infinito. Un grillete. No me parece tampoco una cosa tan loca, gente. Así que vamos a ir viendo. Let's go. Vamos a ir jugando todo. Y importante seguir usando nuestro combo de senderista con papel perforado, que este combo, chicos, me ha parecido bastante resultón, de momento. Y sí que tenemos que tener cuidado, chicos, porque tenemos el tamaño de mano un poquito bajado y hay que cambiar este comodín ya, ¿vale? Hay que bajar ese comodín como sea. O si nos saliese un comodín plano ahora, gente, para copiar alguna cosita, estaría tremendo. Vamos a verlo, bros. Vamos a ver cómo está la cosa. Pero ya veis, chicos, el tamaño de manita. Lo bueno... ¿Esto qué era? 5 pavos por 10, descartado. Lo bueno e interesante... Uf, tengo un color. Lo bueno e interesante de todo esto, chicos, es que... Es que tenemos 8 comodines. Claro, ese es el tema. Ahí está. Vamos a jugar un colorcito, chicos, ya que se nos ha puesto ahí un poco del tirón. Como tengo un montón de manos... Bueno, no sé cuánto nos va a pegar esto. ¡Buah! Se ha roto el vídeo, chicos, pero me ha dado la manita, ¿no? 443.000 con una mano que no tenemos ni subida, chicos. O sea, que me vale. Eh, cartita de tarot. Let's go. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me gusta! ¡Oh, no sabía qué iba a pasar, amigos! ¡Let's go! ¿Qué es esto? ¡Es nuevo! Este comodín consigue un multi por uno por cada 23 cartas que descartes. Actual uno. ¡Buah, bro! Yorick. Se llama Yorick. ¿Por qué me suena ese nombre, gente? De algo. Como de legendario... A ver, es difícil de subir, pero malo no es. Ojalá... Ah, claro. Yorick me suena por un campeón del LoL, chicos. No me fastidies, bro. Las cosas que tengo que reconocer públicamente, amigos. He jugado. Hombre, claro. Si sale a comienzo la partida, está de Buti. Ahora mismo nos pilla un poco mal. Pero si me toca... Si esto te toca al principio de la partida... A ver, lo bueno, lo bueno, gente, es que ya lo desbloqueamos. Y ya sabemos lo que es y lo que va a hacer. A que está bien, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí, chicos, y vamos viendo. O sea, al final descarto mucho. Lo que pasa es que a estas alturas, chicos... Si pillo algo mejor, gente, le dan por ahí. Pero, claro, si sacas esto al principio de partida, se te va... Se te desmadra. Literal. Se te va de las manos muy loco. Además, te puedes poner algo para que tengas más descartes por ronda. ¿Sabes? Algo así. Reactiva todas las habilidades de las cartas en la mano. La verdad es que esto no me convence demasiado. Al comienzo de la ronda añade una carta de juego al azar con un sello al azar a tu mano. Esto es mejor que el Yorick, ¿eh? Eso es mejor que el Yorick de Gallen. Me lo pillo, chicos. Es un tema, ¿eh? Todo lo demás es que entra muy bien. Pero el Yorick no. La verdad. Es que 23 cartas, chicos. Si tengo 3 descartes, serían 15 cartas descartadas por ciega. Es que hay que tener en cuenta que tenemos el holograma, chicos. Si ya esto nos añade una carta por turno, consellito, no sé. No dudas. Claro, el tema es que si añadimos eso va a ser difícil jugar con los ases. Claro, es que es una cosa y la otra. Vale, de momento no, venga. Chicos, vamos a jugar otra rondita. Y de momento nada. Buah, etiqueta doble. Podría molar, chicos. Vamos a seguir jugando con ases y voy descartando y a ver qué pasa. Mira, ya tengo por aquí un trío. Trío tenemos nivel 2. Voy a descartar un poco más, chicos. A ver si me sale otro as. Ni de coña, ¿no? Vale, pues vamos a jugar un trío. Let's go. Joder, los ases, cómo meten ficha ahí de todo. Let's go, let's go, let's go. 568.000. Parece que no, pero con cualquier manita. Pimba. Vale, a ver, lo bueno de esto es que es un multiplicador. Con lo cual al final, pues, cunde un poco seguramente, ¿no? A ver, si vamos intentando descartar todo lo que se pueda, la verdad es que está interesante. Vamos a de calle, de calle, copiamos un as, ¿no? Fuá. Un as, versátil, holográfica, holográfica. Pues, pues, es que esta tiene mejora de fichas. Eso se copiará también, claro. Pues, yo creo que voy a jugar esta. Bueno, esta tiene 10 fichas. Pues, no sé cuál copiar, la verdad. Pues, una de estas, gente, venga. Let's go, bueno. Esa misma, esa misma me vale. Cartilla de planeta. Nosotros seguimos a lo nuestro, chicos. Pensad que ese comodín simplemente está un poco ahí, ¿vale? Tenemos repoker. El tema es que si queremos ir un poco a repoker deberíamos aumentar el tamaño de mano, ¿eh? Porque ahora mismo ahora es que lo tenemos un poco complejo. Escalera de color. Bueno, esto lo pillo sin más, chicos, para el multi. Necesito un comodín bueno o hacer algo aquí con los colegis. Venga, el rey me lo quedo. Let's go. Me he calentado un poco, ¿eh? A gastar ahí en esa ronda. Es que con 5, chicos, estoy un poco pelado, ¿eh? Una pareja de 5, podríamos jugar ahí. Tengo que descartar 10 cartas más. Es que tengo 5 de tamaño de mano, chicos. Da penita, chicos, la verdad. Da penita verlo. Vamos a descartar esto y a jugar, chicos. Parejita. Mira ese as, ¿eh? Mira ese as que da 110 fichas extra que se va a jugar 3 veces. Que nos va a dar pasta 3 veces. O sea, esa carta es el god, amigos. Esa carta es el god. Vamos a jugar esto, chicos. Parece que es una cosa malita, pero mira ese as. Bam, 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 bam. Fichitas, activa 3 veces. Pa, pa, pru, pa, pa. Hace ahí una suculenta, te hace. 556.000, chicos, jugando una pareja, gente. De locos. Vale, aumenta el límite de interés obtenido en cada ronda hasta 10 pavos. Bueno, me lo compro, chicos, sin más. O sea, que ya tendríamos hasta 50 dólares, ¿vale? Luego, en ciegas tenemos la primera mano se saca boca abajo. Pero esto ya va pidiendo bastante, ¿eh? Va pidiendo mucho, chicos. Tenemos trío, venga. Trío lo podemos subir. Vale, podríamos jugar una carta alta con un as. Tampoco sería tan. Bueno, subo repoker por ahí. Mejor que dobles parejas, desde luego. Rotamos. Por 3 y tal. Ya me podía salir algún comodín negativo por las risas. El comodín consigue multi por cada mano consecutiva. Sin usar tu mano de póker más jugada. No me flipa. Color. Vale, voy a ir guardando, gente. Let's go. Bueno. Siguiente comodín de la tienda es holográfico. A ver, aquí con un milloncito esto va a picar un poco, ¿eh, gente? Tengo que descartar 3 cartas para que esto sea un por 2. Cosa que va estando ya muy bien. Vale, pues 3 cartitas. Juli, es que este legendario, con la tontería, chicos. Vamos a descartar esto. Joder, que esto te sale al comienzo de partida y ganas directamente. Eso es real, chicos. Vale, tengo para... Voy a descartar más para ir añadiendo aquí. Pero yo creo que con un póker sí que me lo hago. Si estamos jugando parejas nivel 2, bro, con un póker me lo tengo que hacer de calle. Bueno, que tengo 6 manos, ¿eh? Lo que quiero decir, si no lo hacemos de una, lo hacemos de varias. ¡Ay! Debería haber colocado los ases, chicos. Eso se me va un poco la olla ahí. Bueno, bueno. Típicos 7 millones, chicos. Típicos 7 milloncillos. Ahí, chill. Típico... Muy típico, chicos. O sea, es que esto escala muy loco, ¿eh? Tengo que aprovechar los de Harte, gente. Igual es bueno, ¿eh? Típicos 7 milloncillos, chicos. Que aquí no le ha pasado, gente, alguna vez. Vale, pillamos el dinero de calle. Bueno, espera. Voy a copiar cositas. También podría ser interesante. Aumentar categoría. Nada, voy a pillar dinero, chicos. Es que teniendo para rotar tan barato y... Y toda la tienda rebajada. Es que me cunde mucho, yo creo. Vamos a pillar un full, por ejemplo. ¡Fuas! Que es buenísimo el legendario. Más dinero de calle. 68 pavos. Multi por cada ciego emitida en esta partida. No está tan mal tampoco, pero no es el tema ahora. Mejor, compramos esto. No me sale. Compramos, usamos. Y... Voy a quedarme con 50 pavos, chicos. Porque de momento creo que vamos bien. Cieguita grande. Apuesta 10 de 8. Vamos a ver si nos sale un pokercito. Y seguimos descartando todo lo que se pueda, ¿vale? Descartamos. Y volvemos a descartar. Simplemente para ir almacenando. Y tenemos hasta repoker. ¿Qué nos cunde más? De momento nos cunde más el poker que el repoker. Ahora, importante, chicos. Que coloquemos bien los ases. Y vamos a jugar estos cuatro. Para que se me quede esta de oro. Esta es holográfica. Así que... Yo creo que es la que más cundiría usar a la izquierda, ¿no? Let's go. Pokercito. Bien. Joder, estaba pensando en descartar ese comodín legendario. Pero ahora... Ahora viéndolo, chicos, en funcionamiento no es ninguna tontería. Tipiquillos 8 millones. Let's go. Compramos, usamos. Me podría salir un negativo, tío. Un negativo así de risas. Como para rematar, ¿me entiendes? Dos cartas de planeta al azar de calle. Me da igual lo que sea, chicos. Las vamos a usar. Para nuestro gran comodín de constelación. Que me flipa, la verdad. Joder, molaría un vale que nos diera tamaño de mano, chicos. Eso sí que estaría increíble, gente, la verdad. Vamos a crear dos de tarot aleatorias. Vale, están bien. Rotamos. Compramos, usamos. Rotamos. Rotamos. Uy, mira, policroma. Pero de momento nada. Let's go. Dos millancitos, chicos. La primera mano sale boca abajo. No debería ser un problema. Voy a... Voy a probablemente descartar sin más. Vamos a descartar, chicos. No nos la juguemos. Descartamos otra vez. Probable que haya descartado un as ya, seguro. Pero atentos, gente. Porque esto ya, el Yorick legendario, ya me da un por tres. Esto es un tema ya, eh. Es un tema importantillo. Me da un por tres ya, eh. Parecía que no, eh, gente. Descartamos. Dolorosérrimo, amigos. Mi mejor as, chicos. Vamos a... Nah, lo voy a copiar con un cinco, chicos. Mi mejor as, gente, copiado. Izquierda en la carta a la derecha. Go. Y le copia todo. Los extras también. El Yoricko es un borrico, eh. Este comodín es una borriqueada, gente. Literal. Bueno, ya no tenemos... No tenemos gran cosa que hacer. Así que vamos a jugar los tríos de ases. Por supuesto, con uno de nuestros ases estrella aquí. Los dos nos dan pasta. Son de suerte si se activara flipas también la que se podría liar. Y tiene 125 fichas de extra. Me encanta el combo de senderista papel perforado para esta baraja en concreto, eh. Creo que lo he dicho mucho durante la partida, pero lo voy a seguir diciendo. Vamos a jugar... Bueno, podríamos hasta jugar dos cartas altas, eh. No sería mala idea tampoco, pero... 35 milloncillos típicos, chicos. Es que esa carta es muy buena, demasiado. Las cartas del planeta aparecen más seguido en la tienda. Me lo compro. Qué pena, macho, que no nos salga lo de... Lo del tamaño de mano, macho. Es un poco fail, pero es lo que hay. Tenemos carta adicional. Nada, voy a coger dinero. Más cartitas de tarot. Qué barato todo en la tienda, bros. Así de a gustito. Quitamos dos cartas de la baraja de calle. Tengo la baraja con 57 cartas a lo mismo y no es mucho, eh. Convierte en tréboles. Nada. Doble pareja. Todo para adentro, chicos. Seguimos aumentando la constelación que está en 4,6. Que no está nada mal. Multisital. Fuera. Rotamos. Multi, por cada mano jugada. Fuera. Un 7. Pokercito para adentro. Y voy a rotar una más, pero ya ir forzando un poco la máquina, chicos. 52 pavos. Let's go. Vale. Después de jugar o descartar, siempre sacas 3 cartas. Eso me viene hasta bien. 14 millones, chicos. Nos piden ahora. Cuidado porque ya no... Esto se está poniendo un poquito... Jueve y metal. Un poquito. Tenemos que descartar 17 cartas más para que el Yorick se ponga aún más dinosaurio. Ese comodín. Por esto está hecho, gente. 140. Si no me hago esto. Bueno, espera. Ya que estamos, gente. Vamos a meter eso ahí. ¿Por qué no? Y... Arreando, chicos. Pokercito nivel 10. 14 millones. Pues no sé. No sé si tal, pero bueno. Vamos a verlo. Pues que eso de los ases, chicos. Mire, mire cómo suma fichas. Es que es una locura. Sí, sí. Típico 50. Uy, debería haber... Podría haber aprovechado para descartar más gente. Podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Es verdad. Podríamos haber forzado a descartar un poco más. Tengo que hacerlo en las siguientes rondas, eh. Tengo que hacerlo. Tenemos 100 pavitos, chicos. A ver. Vamos bien. Claro, no estoy acostumbrado a eso. Pero sí, lo tengo que aprovechar, gente de calle. Tú mira, eh. La de cartas que podría haber copiado. Gente. Y me sale esta mierda, chicos. Vamos a meterme a cero. Porque también tenemos el comodín de a cero, chicos. O sea, que está bien. Pero bueno. Podría haber salido algo. Mira. Como por ejemplo esto, ¿no? Esto mete 5 fichas extra. 40. Jota. También han salido unos ases de mierda. Pero dentro de tal, pues un as, chicos. O sea, sí. Go. Otro as. Y dos de tarot, chicos. A ver qué sale. Ya locos. Una carta de oro y dinero. Dinero. 111 pavos. Ojo, chicos, que con la tontería. Ojo, la tontería, gente. Estamos generando una cantidad de pasta que no es ni medio normal, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Comodín cuadriculado. El que tengo aquí colgado, ¿no? De momento nada. Compramos. 85 pavos. Yo voy a ir tirando de tienda bastante. Dos de planeta al azar. Me lo compro. Rotamos. Deuda. Valor de venta. Nada. Compramos. Usamos. Y yo creo que ya no vamos a pillar más, chicos. Que de momento vamos bien. Eh, ciudad grande. Let's go. 11 de 8. Buah. Pokercito de una, ¿eh? Qué rico. Carta de oro por aquí. Ah, vale. Tenemos que descartar, chicos. Vale. Esto lo usamos. De una. Mi constelación ya al 5 y algo. 5 con 1. Vale. Vamos a aprovechar para descartar bien, ¿vale? Son 21 millones. Vamos a descartar todo, ¿vale? A ver. Tengo ases. Pues este as, que es normal. Descartamos. Y rarito, chicos, que no me lo haga de una, ¿eh? Let's go. Nos faltan 7 cartas por descartar para un por uno más. Vamos a hacer 50 millones. Facilito yo creo, chicos. Ah, bueno. 24, ¿eh? No me ha salido tanto hechizo. Ah, bueno. Porque las otras que hemos hecho creo que teníamos cartas de acero. Bueno, creo. Vale. Esto por aquí. Compramos los paquetitos, chicos. Jotita, carta de piedra. Bueno, dentro de tal... Podríamos pillar una J, chicos. Por aumentar un poco ahí el multi. No sé. No me molaría ni tener demasiada carta. Vamos a comprar esto. Mejorado, legendario, gente. Holográfico. Me lo explicas, bro. Me lo explicas. Es buenarrimo esto. Compramos, usamos. ¡Qué pepino, chicos! Legendario mutadito ahí, ¿eh? Compramos, usamos. Qué bueno es el comodín de la constelación. Se habla un poco de eso. Carta de vidrio, chicos. Me lo compro. Y una rotación, por si saliese algo interesante. Que me lo compro. Venga, let's go. 28, chicos. Chill. Descartamos... Cuatro cartas. Nos saca tres. Descartamos tres. Nos saca. Descarto dos. Y nos da tres. Ya está. Carta de vidrio, aquí. Una carta de vidrio. Go. Carta adicional. Dos. Bueno, esa misma. Me vale. Pues le go, chicos. Vamos a ver. Esto nos mete multi. ¿No es lo mejor? Bueno, qué narices. Podemos usar el as de vidrio, ¿no? Como primera opción. Así, multiplica esto y se me va de madre, ¿no? Nos aseguramos. Tengo una de acero en mano. Y nuestro amigo, el buen Yorick, ya tiene un multi de por cuatro. Vale, el tipiquito multi de por cuatro. ¿Me entiendes? Muy típico. Muy típico de él. Let's go. La de vidrio, chicos. Se va a romper 100%, prácticamente, por la desgracia que tengo. Pues no se ha roto, ¿eh? ¡Wow! Típico billón 600.000. Probablemente mi mejor mano del mundo. Probablemente es la mejor mano que he hecho en mi vida. A lo mejor, bueno, puede ser. Vale, ases de vidrio, chicos. Ases de vidrio es el futuro, a lo mejor. Típico billoncito, ¿no? O sea, normal. Es mi mejor mano de calle, chicos, probablemente. Menudo abuso estamos haciendo. Dame tamaño. Las renovaciones cuestan menos aún. Un dólar. Un dólar. Si la primera mano de la ronda tiene solo una carta, se agrega una copia permanente. Puede ser el momento, ¿eh? Saco al senderista, chicos. Bueno, vamos a abrir esto y ahora lo pensamos. Sello azul, sello morado, destruye una carta de tu mano y da dos ases. No le veo ningún fallo a esto. Go. Un as y me da dos. Perfecto. Sello morado a una carta seleccionada. Sello morado descarte. Genera un comodín. Eso no es una opción. Sello azul. Vamos, sello morado, chicos. A un rey. Al rey este, chicos, por ejemplo. Esto. Vale. Bien. Llegó el momento, chicos. Aquí hay que mojarse porque vamos para abajo. En modo infinito. Esto es un 5,4. 4,25 por 2 de acero. Llegó la hora. Se fue el senderista, ¿vale? Por supuesto, no vamos a quitar el papel perforado. La única opción es usar el senderista. A ver, el senderista ya ha añadido a la mayoría de cartas un plus interesante. O podríamos quitar el de acero y seguir con el senderista. Es un tema. Aún no lo tengo muy claro. Senderista sigue sumando. Ahora mismo sigue sumando. Carta de vidrio, chicos. Yo quiero ases de carta de vidrio. O sea, ese es el futuro que tenemos. Así que ases carta de vidrio es el tema. A ver, el senderista sigue estando muy bien. Igual el de acero es un solo un por dos, gente. El erudito está muy bien también. Pero a lo mejor no tanto. Ah, claro. El de acero es que es negativo, gente. Claro. Es que ahí está el tema. Quito el erudito, chicos. Que no da tanto. Cada as da más 20 fichas, tal. Igual no da tanto, gente. Quizás el erudito es el que menos aporta realmente. Porque este de que se reactiven, sí. Y el senderista, son muchas fichas, gente. Quitamos el erudito, venga. El erudito dejó hueco. Vamos a usar ADN. Además, lo bueno, chicos, de esta partida en concreto. Que parece que es una tontería. Tenemos seis manos por ciega. Con lo cual tenemos muchas manos. Así que no tenemos problema en copiar cartas. Se me entiende lo que quiero decir, yo creo. Vale, pues seguimos. Seguimos con lo nuestro, chicos. Nos va a añadir. Con lo cual va bien el holograma. También podemos hasta seguir descartando. O sea, vamos a ir haciendo lo que estábamos haciendo, chicos. Solo que... Mira, un as. Me lo compro. Vamos a intentar copiarlas de vidrio, ¿vale? Atentos que ya se viene gordito el asunto. 12 de 8. Típico 600 millones necesito. Tipiquillos. Let's go, gente. De ciega pequeña. Vamos a descartar. Qué goloso. Qué golosa es la life. Estos ases no son tan buenos. Descarto. Y este tampoco. Descarto. Vale. Vamos a jugar el mejor as que tenemos en la mano, que es este. Y vamos a jugar una carta alta. Tengo dos de acero. No, podríamos jugar... Ah, no, claro. Es que necesito copiarlo. Vamos a jugar este, chicos. Se va a activar un montón de veces. Y se copia. Y hace un montón de cosas. Let's go. Pim, 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 pim. Cuatro milloncitos. Eso no me vale ni para limpiarme los Mokunis. Vamos de nuevo, chicos. Let's go. Ahora vamos con trío, gente. Es lo que me puedo permitir. Podríamos hacer un full. Full nos da bastante más, chicos, la verdad. Pues full. Un fullete no es mala jugada. Tengo cinco manos aún, ¿eh? Si nos sale uno de los dos ases de vidrio... Creo que tengo dos ases de vidrio, ¿no? Tenemos uno aquí y otro aquí, chicos. Si me salen los ases de vidrio, podría hacerse. Sin acero, ya. Pero es que si no, me juego un trío. Bueno, venga. Me quedo el acero. Me quedo el acero. Vamos a ver qué sale de esto, chicos. Igual me voy, ¿eh? Son cuatro manos. Son 600 millones. Es mucho, ¿eh? Igual lo del ADN salió tarde un poco. 17 millones. Estoy en la... Estoy fuera. Estoy prácticamente fuera. Tengo que jugar un full. Tengo que jugar full, ¿eh? Juego el full con la de vidrio, chicos. ¿O no? ¿Juego una pareja? Es que una pareja, chicos, no es tanto, ¿no? Ojalá me hubiera salido para copiar la de vidrio, chicos. Es que el erudito sumaba mucho con los ases. Parece una tontería, pero... Va. Confían en mí, chicos. Vamos a jugar un fullete. Vamos a jugar un full, chicos. O me juego un AJ, chicos. Vea. Me juego un AJ. Ahora. Ya está. Me juego un AJ. Para hacerme hueco. Tengo tres manos más, chicos. 22 millones. Ahora sí. Ahora sí, ¿o no? Bueno, esto podríamos descartarlo, pero no es una opción. Vale, ahora sí, chicos. Ahora sí. Multis. Multis. Y vamos a jugar un póker. Un póker sí, bros. Un póker sí, ¿no? Bueno, espera. Voy a tirar un rey también. Póker. Gente. Bien. Que no se rompa. Bien. Se ha roto, chicos. Pero mereció la pena. As de vidrio, ¿eh? Es el futuro, gente. El futuro es hoy. Dame más vidrio, por favor. Dinero, carta adicional. Aumenta la categoría de dos, tal. Tengo los dos ases aquí. Nada. Dinero, chicos. Necesito vidrio, gente. El vidrio sí que peta, chicos. Con el papel perforado, ¿eh? Esa tarjeta perforada te cambia la vida. Literalmente. Vamos a usar esto. Dinero. Perfecto. Corazones. No quiero. Rotamos tienda por uno. Gente. Impresionante. Es que podemos ratar mucho, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Yo no estaba muy, muy confiado con la movida, pero... Cuidado. Copia la habilidad del comodín del extremo izquierdo. Algo así. Pam. El senderista, chicos. Es mi primera opción, ¿no? Ahora mismo. Senderista está fuera. Estamos de acuerdo. Senderista cumplió, chicos. Lo hizo. Lo hizo bien, chicos. Yo voy a dar ideas, gente. Vamos a meter esto aquí. Y yo haría papel perforado, ¿eh? Papel perforado. O copiamos otra cosa. Los multiplicadores no me sirven de nada. No, no. Si reactivamos la primera carta jugada dos veces más y lo hace otra vez. O sea... Ah, y además puedo hacerlo con el ADN. O sea, podemos copiar dos cartas y luego movemos el papel perforado. Es una idea macabra. ¿Cierto? Entonces, vamos a dejarlo medianamente colocado. O sea, vamos a ir rotando esto. ¿Lo veis, chicos? Es buena. Es buena jugada. Yo voy a dar ideas. Es muy bueno, ¿no? Vale, perfecto. Sigamos que tenemos 100 pavos y la partida está aquí. Está interesante, ¿vale? Tengo que hacer más vidrio. Eso es un tema. Eso es un tema, pero un tema interesante. Tengo que conseguir más vidrio como sea. Tengo que acordarme de ir moviéndolo. Eso es cierto porque a veces se me pira la olla. Ya lo sabéis. Vamos a seguir comprando. Pim, pam. Tenemos el multiplicador en por 4 y tenemos 10 cartitas, chicos, descartadas y lo volvemos a tener. Seguimos jugando planeta. Let's go. A ver, si me saliese el comodín plano ahora mismo le hacemos un hueco, ¿eh? También os lo digo. Rotamos, compramos. Cualquier cosita nos viene, chicos, de momento. Vaya partidita se está quedando, ¿eh? Vale, 54 pavos. Seguimos, ¿vale? 900 millones. Se puede hacer con un póker. Lo sabemos. Y ahora va a ir mejor, incluso. Juega un solo tipo de mano en esta ronda. Eso puede ser un problema, ¿eh? El jefecillo que nos venga ahí. Vale. Facilito, chicos, porque vamos a descartar de primeras. Vamos a copiar un as de vidrio. Esto de carta de piedra. Fuera. As de vidrio copiado. Y como tenemos esto, debería copiar dos. Bien, como tenemos lluvia de ideas, este es el comodín más extremo a la izquierda. Es compatible. Pim, pam. Con lo cual, jugamos un as. Es carta alta. Pim. Y nos va a dar dos copias del as. Con lo cual, ya tenemos un póker. Go. Go. Nos da dos ases de vidrio, chicos. Son ases ya mejorados con sus fichitas aumentadas y tal. 29 millones me he hecho. Free. Ahora movemos el ADN. Bim. Y ahora se va a rejugar 44 veces el primer as que juguemos. Con lo cual... Claro, es que descartar ahora mismo no me viene bien. Vamos a jugar y luego descartamos, ¿vale? No sé si voy a hacer 900 millones con esta mano. Tengo dudas. Pero no tantas, ¿eh? No tengo tantas dudas, chicos. Descartamos. ¿A cuánto está? Dos cartas, chicos. Me la juego. Descarto. Dos cartas. Tengo un por cinco, ¿eh? Bien. Sigamos con lo nuestro. Go. Go. Vamos a jugar as de vidrio. Voy a jugar un cristal y el otro me lo guardo. Por si necesitamos una manita más. ¿No? Es... Mente galaxia, ¿no? Por si necesitamos una más. Lógico, ¿no? Vamos a jugar póker de calle. Let's go. Eh... Juve de ideas es compatible con el papel perforado. Así que la primera carta es de vidrio y va pam, 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 pam. Duplicar, 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 duplicar. Bueno. Típicos, típicos 44 millones, chicos. Tranquilísimos. Se ha roto el vidrio, gente. Pero, bueno, lo vamos a copiar todo el rato. Eh... Bien, ¿no? Chicos. Bueno, también podríamos haber jugado un repoker. Pero es que el poker sigue siendo más alto, ¿eh? Ahí en esa jugada. Pero bueno. Vamos a abrir, chicos. Ojalá vidrio, pero... Es una carta de oro laminada. Es un as. Good. Good, bros. Eh... Póker. Me callo. ¿Eran 44 mil millones lo que hemos hecho, gente? ¿Eran 44 billones? La mejor manera que he jugado en mi vida. Pues lo he contado mal. O sea, veis, mi mente ya no va. ¿Me entiendes? En serio. No me he dado cuenta, gente. No me he dado cuenta de eso. Muy interesante, la verdad. No, no. Lo de... Lo de... Nunca voy a volver a mirar igual a la cara al comodín de papel perforado. Yo pensaba que era una mierda. Yo pensaba que era uno de los peores comodines del juego. Pero obviamente me equivocaba fuerte. Fuerte y flojo. Compramos, usamos. Usamos. 55 pavos. Entonces, de momento estamos bien, ¿eh? De momento es la mejor partida que he jugado en mi vida. Pues muy probablemente. Seguimos. Juego un solo tipo de mano esta ronda. Esto es un problema importante. Un problema bastante importante. Por supuesto, chicos. Necesito un billón 200. No podemos copiar as aquí, ¿vale? Sí, estamos de acuerdo. Vamos a mover esto. Tenemos un por 5. No puedo copiar ni de coña porque si no solo podríamos jugar carta alta. Así que estaríamos fuera, ¿vale? Eso se sabe. Esto es un por 5 y con 23 descarte. Es que si te sale esto en las primeras rondas ganas automáticamente, ¿no? 6 con 7, 5 con 5. Tenemos el de acero. Lo de supernova es negativo. Pimpón, vale. Entonces, descartamos 3. Vamos a buscar un póker. Ya tenemos un póker, ¿no? Pues podríamos jugar un póker. No va a ser tan tocho como las de vidrio. Eso está claro. Bueno, pero va a ser una buena mano, ¿no? Un tuyo. O busco más. Ahí están las movidas. Esto también nos da pasta. A ver, un pókercito, chicos. O sea, el combo guapo, chicos, es lo del vidrio. Eso se sabe. O tengo 6 manos, chicos. Bueno, jugamos una. Suma muchas fichas, ¿eh? Muchísimo, muchas. 203. Rematable con este as que me ha salido. Bien. Vale. Está todo bien colocado. Pues seguimos a lo nuestro. Solo podemos jugar póker. Si no me sale, hemos perdido, ¿vale? Así que tenemos que descartar todo. Bien. No me ha salido. Bien. Seguimos. Esto no anota, pero necesito jugar esta mano para descartármela. Bien. Perfecto, chicos. Continuemos. ¡Continuemos! ¿Vale? Venga. No tengo gases. Bueno, me he dado mal, macho. Mi suerte, gente. Es un temilla. Es un temilla. Vale. Póker. Bien. Todo está bien colocado. Pim, pam. Vidrio a fuego. Punto. Estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Todo bien. Go. Se ha roto, chicos. Pero me he hecho 65 millones. 65.000 millones. Pero qué sucia barbaridad es esta. Más uno. ¡Ay! Creía que era un más uno al tamaño de mano, chicos. Casi me vengo encima. Bueno. Estamos en la B, chicos. Menos dos al tamaño de mano. Pero estás flipando, bro. Si ya no tengo mano. Si meto eso, me voy de la vida. Vale. Vamos a ver qué pasa, chicos. Pero, bueno. Una J0. Es un 2x1. Omitido. Y vamos a ir viendo, chicos. Rotamos tienda. Compramos. Usamos. Ya sabes. Ya no tengo ningún as de cristal ahora mismo en la baraja. Jolín. Qué mala suerte he tenido, ¿no? También. Bueno, claro. Es que si estaban utilizando tanto, pues tenemos un problema, ¿eh? Chicos. Porque este combo, lo que funciona, es lo que estábamos haciendo. Literalmente, usar los ases de vidrio. Si no tenemos, estamos fuera. ¿Qué hacemos, chicos? Necesito una carta de taloz que me transforme en vidrio. O comprar una carta de vidrio. Tengo 100 pavos, chicos. Mala suerte para mí porque no voy a poder conseguirlo, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Bueno, sigo... Hay que buscarlo, chicos. Yo qué sé. A ver. A ver. Si se activa tantas veces por ronda, pues es lo que hay. Pero el combo, jolín. Es buenísimo. Vamos a comprar y usar esto. Corazones versátil. Pues... Pues la verdad que no. Compramos, usamos. 79 pavos. La verdad que estoy muy fuera sin esos ases, ¿eh? Sin los ases de vidrio. 10 de repetición. Pues... Sigo rotando, chicos. Porque ya no me va a quedar una. Estoy filete. Estoy filete. Y bueno. Eh... Apuesta inicial. 13 de 8. Agárramela. Te cuento. Roto otra. La última, chicos. Ya está. No voy a pasar de esta ronda, gente. No creo, ¿eh? No creo, la verdad. Yo creo que ya, Gigi. Chicos. Ha sido la mala suerte de quedarme. Y porque en la ronda que podía haber copiado Cristal... Pero bueno. La partida ha sido god, ¿eh? Y he hecho la mejor mano de la historia. De... De mi juego, de momento, al menos. Así que, bueno. No... Eh... Nunca he llegado aquí, gente. Ni de coña. Os he olvidado. ¿He llegado a la apuesta inicial 13? ¿Agrámela que me crecen? Yo os diría que no, ¿eh? Yo os diría que no, pero facilito. No vamos a... Voy a intentar jugarlo, chicos. Pero va a estar muy complicado. A ver, ¿a cuánto estoy del descarte? 12 cartas, chicos. Muy complejo, ¿no? Bueno, podría jugar el as por las risas, de momento, ¿no? Vamos a descartar primero. Descarto. Con 12 descartes podría... Llegar, ¿eh? O sea, si me juego todos los descartes de una. Descarto. 4 cartas más y... Apañado. Pues venga. Me la juego, chicos. Go. Y ahora juguemos. Juguemos. Vamos a copiar esta. No te voy a dejar de dejarlo, es lo malo. Eh... Pero bueno, me va a dar dos copias. Con lo cual... Tenemos para póker. Y ya no nos va a dar más, chicos. Si hubiéramos tenido más vidrio... ¡Ostras! Me he hecho 40 millones jugando carta alta. A ver, de lo mejor que nos podría salir es este. Es el as de la suerte, en realidad. Porque ahora, como se activa muchas veces, se podría activar el de la suerte que da 20 de multi. No está mal, pero no. Y tenemos una de cero en mano. No está mal. Vamos a jugar el pokercito y nos quitamos el 5. ¡Es lo que hay, chicos! Disfruten de la movida. Poker nivel 13. Agárramela que te cuento. Y tenemos el Yori por 6, chicos, al final, con la tontería. Me ha molado que flipas, tío. Esta partida, en general. Pero ya va estando complejo. Está bastante tremendamente complejo. ¡Buf! Me he hecho 1500 millonasters, amigos. Es que sin vidrio no peta tanto, chicos, la movida. Pero es buenísima, gente. Este combo de papel perforado y toda la movida, me lo voy a apuntar. Vamos a jugar carta alta. Sin opción ninguna. No tenemos ninguna opción, chicos. No os voy a engañar. Se perdió el vidrio, chicos. El vidrio perdió la partida, gente. Voy a jugar esto. Juego hasta las de acero, chicos. Pero sí puedo jugarme otro poker. A ver cuánto pueda ser. Sin más. La verdad es que yo, dentro de la desgracia que tengo, no sé. O sea, me quedan 11 ases en la baraja. Estoy jugando y no robo uno. También te cuento, no sé. Para reflexionarlo, ¿no? También. Es que sé que me cuentas, tío. No lo explicas. A veces el juego me pone un poco nervioso, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues nuestra última mano, chicos, de la partida. Espero que la haya disfrutado. Yo la he disfrutado como un enano. Y yo creo que hemos hecho récord de mano de calle, gente. Es la mano más gordita que hemos jugado nunca. Las cartas de vidrio, chicos, son el futuro. Es a lo que nos tenemos que centrar, chicos. Gente, mi mejor mano de la historia. 65.500 millones, chicos. En una mano, gente. Vaya partida acabamos de jugar, gente. Vaya partida acabamos de jugar, amigos. Holy moly. Holy moly. Como de nuevo, chicos. El legendario, el buen Yorick. A ver si nos sale en alguna partida, chicos, al inicio. ¡Wow! Ha estado muy tremendo esto, eh. Vaya partidona, chicos. ¿Sabéis lo que me parece insultante, gente? Que lleve 44 millones de horas jugadas a este juego. Y que cada vez rompamos más, chicos. O sea, me parece increíble. Lamentable e increíble a la vez. Ha estado increíble esta partida, chicos. Pero otro rollo. Otro rollazo, gente. Tengo ganas. Tengo ganas de seguir jugando. Porque, os lo digo. Puedo dejarlo cuando quiera. Pero que de momento no me apetece, macho. Una cosa. Récord con nueva baraja. Ahora, claro. Me estoy planteando otra movida, chicos. Me estoy planteando otra movida. Hemos estado jugando los pocitos con la baraja del Zodíaco. Que es buena. Esta baraja no está un poco loca. Chicos. La nueva. Pero yo os diría que me molaría intentar otro pozo más aquí. La baraja del Zodíaco me gusta, gente. También me gusta mucho, eh. Pero es que esa baraja nueva, gente. Igual es la mejor del juego. Clarísimo, chicos. Clarísimo que puede ser la mejor baraja del juego. Comentadme, chicos. Porque es un tema. Es que lo de las fichas, chicos. Arrasa. Es una locura, gente. Aunque la del Zodíaco me flipa, eh. También te lo digo. Au. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!